Buenas tardes señores ganaderos vamos a hacer un programa fabuloso nunca lo habíamos hecho aquí en la ganadería san rafael en caucasia porque nunca se ha dado la oportunidad pero se dio la oportunidad porque mucho ganadero de leche me dice que yo no hago sino jersey no y aquí les vamos a mostrar el jersey y le vamos a mostrar todos los cruzamientos que hicimos hace desde el 2007 cuando todos los ganaderos dijeron que humberto se había enloquecido este producto se llama jersey por braman rojo pueden ver las vacas pueden ver el volumen de las vacas pueden ver la capacidad de las vacas pueden apreciar las ubres de las vacas hay unas vacas en producción hay otras que están horas están preñadas la mayoría son vacas de muy buena producción de leche son vacas muy fértiles ojalá que pudieran observar las ubres estos son embriones todos se hacen embriones de vacas braman rojas con jersey lo hacemos con con semen cesado estos animales son los animales más de más alta adaptación al trópico porque son 50 por ciento jersey 50 por ciento braman de mucha adaptabilidad de mucha de muy buen fenotipo de muy buena producción de leche de mucha resistencia son animales de muy buena salud que gozan de muy buena salud de muy buena adaptabilidad miren las ures si de pronto pueden observar las ures de estas vacas las que están en producción estas vacas tienen todas las ventajas se adaptan muy fértiles se preñan desde los 10 meses increíble pero vengan aquí para que la vean preñada de 11 meses 12 meses con 45 60 días de preñez ellas les cuento algo nosotros hacemos 11 cruces aquí hay 11 hay 12 cruces acá en este momento y se van a dar cuenta estos animales se preñan tan jóvenes que cuando los otros cruzamientos de cimental de host en de girolando de pardo suizo de normando de helford están presentando el primer celo el primer calor de la edad de 20 meses 24 meses ya la jersey están paridas esta es una de las ventajas del ganado de ser estrella este la estrella por todos por los rendimientos por los solos sólidos por la proteína por la grasa por la resistencia estos animales no conozco el primero en 13 años que hayan sufrido de que era de mastitis ahí los pueden ver todos ahora vinieran conocedores no hay una que está perdida en estos animales y les cuento estos animales que están viento son la cola los que me han dejado porque las buenos los mejores siempre lo llevan esto produce todo lo que quieras que se juntan las dos razas la jersey y la brama la jersey le aporta todo modo todo le aporta que le aporta le aporta la cara las orejas y las ubres los aplomos la resistencia y el brahman le aplica la estructura que es el hueso la musculatura que es la carne si entiende la resistencia la longevidad aquí hay vacas con 12 años con ocho partos nueve partos hay vacas que no tienen la ve usted como una vaca de tres partos común y corriente y otra raza f1 esta vaca son la cosa más hermosa del mundo el que quiera hacer dinero y quiera ser ganado estos son los ganados esto no falla estos añeritos son los añeritos esto no es de dos años estas vacas paren y a los 90 días las las palpas y el 70 por ciento están preñadas estas que vamos a ver son la jersey por gusera son unas vacas muy rústicas ahí les pueden ver el color son más azorradas son más blancas son más vallas como se dice pero no son rojas como las otras que vimos ahora tienen la misma rusticidad no tienen los mismos celos tan tan siendo tan nuevas estas presentan los primeros celos de 16 meses 17 meses igualmente son muy productivas son muy y viéndolo bien son muy promiscos porque los celos son de 15 y 16 meses pero no como la jersey por bramas en la producción de leche se dan la mano puede que hayan algo será que más leche o puede que hayan unas bramas que en igual de buena leche pero todas tienen la misma prácticamente la misma producción de leche y la misma vida útil y la misma longevidad aquí hay vacas que van a ver hay vacas esta vaca que ven aquí la primera tiene 12 años mire la ure la primera vaca miren la ure tiene 12 años es nacida en el 2009 esa vaca que está ahí de primera es una vaca que debe pesar por lo menos 600 kilos están promedio de 8 o 9 años estas vacas cada quien son pocas porque nosotros hacemos más jersey por braman rojo nosotros es la es la el fuerte de nosotros es lo que más nos gustan esto se hace por encargo esto es lo que han dejado estas son las colas como se dice es la raza cimental programa la cual se hace con vacas brahman rojas y toro cimental los primeros que se hicieron aquí se hicieron con un toro muy famoso que llamó rumba mire esta vaca son extraordinarias son vacas son monstruos de vacas todas se ordeñan todas se ordeñan en sumo en su debido momento de muy buena producción de leche todas dan leche la jersey la cimental todas son de leche todas son hechas en la finca todas son embriones todas son hechas con mucha genética éstas si se hacen con semen convencional porque se ven convencional porque esto se venden tanto la cf1 como los cf1 pero últimamente hemos estado con un programa que tuvimos con un ganadero que le vendimos un poco de preñece la estamos haciendo con semen cesado yo decía hace 12 años 13 años en los programas que hacíamos para la televisión el que no cruce lo llevó el ensanche el que no cruce se lo llevó el diablo porque había que hacer los cruzamientos porque es que en el ganado brahman hay que aprovecharlo para hacer estos cruzamientos el bol síndico con el bol tauro porque porque hay donde se muestra la capacidad del ganado las vacas promedian todas las calles promedian a más de 620 kilos todas dan leche que no dan la proteína ni los óleos ni la grasa que a la jersey pero todas dan leche todas se vuelven manchas todas un ganado muy muy rústico y muy longevas miren las pueden apreciar el cuarto cruce es la hosting negras por brahman blanco es bien llamadas o mal llamada la brahman holandas este fue el cuarto cruce que hicimos más o menos empezamos en el 2010 hacer este cruce son unas vacas muy rústicas que mucha producción de leche una vaca muy resistente al trópico tengo muy pocas y como me gusta mostrarlas cuando viene los amigos los clientes le muestro lo que hacemos se quedan impresionados se quedan aterrados porque no creen que aquí se hace tanto por eso digo ganadería san rio a otro nivel este es otro nivel esto es muy distinto aquí vivimos de la genética aquí somos apasionados aquí nos gusta trabajar aquí nos gusta producir aquí nos gusta probar aquí nos gusta hacer todo lo que sea por mejorar la ganadería por mejorar la producción de leche por mejorar la producción de carne todas tienen el solo hierro de la ganadería no hay una comprada no hay una leche en ningún lado vaca de 800 kilos estos monstruos 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 de vacas monstruos monstruos en producción de leche monstruos monstruos en lo que usted quiera te digo con mi cuento me gusta más la jersey por brahman que el que le guste estas bramolandas le hacen bramolandas este es el quinto cruce que hemos hecho en la ganadería que data por ahí del año 2010 para acá de 2011 donde tuvimos la oportunidad de lavar una vaca brahman roja de muy buena genética de muy buenos registros que son los buenos registros registros que las vacas tengan leche leche y color que con la producción de toros como el 80 como el 4 relleno 25 como el nuevo 91 como tomás 107 como matías entonces hicimos los trabajos de embriones la aspiración follicular de pronto de transferencia convencional porque en esa época hacíamos más transferencia convencional de estos vacas con estos toros hosting rojo y muy buena producción de leche muy buena rusticidad me encantan a mí porque me gusta más lo rojo que lo negro porque porque el pelaje más resistente al sol la temperatura a luz a la mosca a las garrapatas todo esto tiene muchas bondades son embriones como te digo y ya no pues no quedaron sino estas dos las otras eran llegaron por ahí 100 todas las llevaron todas viajaron pero cada la muestrica porque es muy bueno tener siquiera una gotica en la finca para por lo menos sacar pecho y mostrar que se hicieron las bondades de muy buena producción de leche de muy buena longevidad de muy buena fertilidad de muy buena adaptación al clima no tienen problemas de ningún estrés este es el sexto cruce el girolando negro que el girolando negro hacemos el el cruce de la vaca hosting negra hosting negra con un toro guía salen estas vacas negras machadas pintarachas pero una vaca de muy buena producción de leche hay vacas que nos han dado en un solo ordeño 20 22 litros de leche por ahí parieron esta semana quedado 25 litros de leche en un ordeño con vaca muy muy fértiles muy fértiles hay vacas de 10 años vaca de 5 años vaca de 3 años novillas y es lo que nos ha quedado es lo que nos ha quedado porque lo como digo la cabeza siempre se la lleva nosotros nos quedamos con la colita miren la colita entonces cómo será la cabeza señores por dios vacas en un solo término de que digo yo ganarías a otro nivel estas vacas son de otro nivel ahí se los cuento en pocas palabras esa es la definición del girolando negro me encanta me gusta más el girolando rojo y me sigue gustando más el jersey por brama esta es a otro nivel este san rafael la girolanda rojas las cuales se hacen con vacas guir que todo el mundo sabe que son rojas y toro hosting rojo pueden apreciar las ures vacas muy rústicas vacas de muy buena producción de leche a mí el segundo ganado que me gusta de todos para producción de leche después del jersey este girolando rojo me gusta más que el girolando negro porque porque este ganado es más resistente a estas temperaturas a estos soles a este trópico vaca más resistente a la mosca la garrapata en la piel el color de piel le da más más alegría al el color de piel le da más saludo el color de piel le da más longevidad porque una baja nirolanda negra de cinco o seis partos ya llegó su vida útil una vaca de ir holando roja de seis siete partos como las hemos tenido aquí también son vacas que dan muy buena producción de leche dan una longevidad muy linda más que las negras todo es mejor para mí me gusta más ya tenemos diez años tenemos vacas de seis partos de seis partos la que más partos ha tenido pero van muy bien hay hay vacas de un solo ordeño de 20 litros de leche comiendo humedicola no comiendo climacuna como acá comiendo humedicola donde tenemos el ordeño en montelíbano córdoba comiendo humedicola un solo ordeño vaca de 20 litros de leche si esta vaca fueran retadas fueran ordeñadas en dos ordeños fueran ordeñadas sin cría serían vacas de alguien vaca de 25 de 30 litros de leche vacas todas nacidas todas embriones todas reproducidas acá de las vacas guir nuestras que las vacas guir nuestras son hijas de tenemos 55 todos los seis todos en la vaca no está primero radar como con 15 o 20 donadores segundos alzados con varias tercero teatro cuarto tango quinto jaguar y sexto efecto esos son los padres de las de nuestras vacas o sea que de ahí provienen estas vacas estas son unas pocas creo que seis pardos suizas programas rojo que nos han quedado porque las cabezas se las llevaron que pasó nosotros lo que más seguimos insistiendo que más hacemos de jersey y de holandas rojas o de holandas negras porque es lo que más se vende cuando una persona necesita pardas supraer un cliente en colombia que necesita un poco de pardos suizas hemos estado en conversaciones f1 pardas de mucha producción de leche hay vacas de 15 18 litros de un solo ordeño espectaculares si viene un cliente vallupar y me dice que le haga 50 pardos suizas le hago con semencesado con vacas rojas estas son hijas de vacas braman rojas de producción de leche muy buenas y las vacas se comportan muy bien en este clima en este trópico pero sigo con mi caña seguimos con el jersey por ramas a todos muchos les gusta otros no pero el día que los hagan no se van a cambiar les cuento algo que es muy espectacular que no les he contado nosotros como a otro nivel ya le hicimos la genómica a 250 vacas los que no sepan de genómica no entiendan porque es larguita la explicación no creo que vamos a pasos muy adelantados muy adelantados le hicimos a 135 vacas escoteras a 98 vacas de vientre en esas 100 y 135 y 98 vacas de vientre hay aproximadamente 200 vacas donadoras le hicimos a 70 hembras de levante a 21 toretes y a 82 embrones que es esto último y ahí estos 170 van los 70 que van para el remate de villavicencio en diciembre 4 de este año 2021 lo vamos a hacer directamente de villavicencio la capital del meta por invitación especial del gobernador juan guillermo zuluaga que nos invitó a suministrarnos el parque las malocas el centro de exposiciones más lindo que existe en colombia según las palabras de ricardo arranque porque lo restauraron lo hicieron nuevo que no lo conozco porque hace dos años o tres no ya licencio pero vamos a estar allá desde vía licencio el 4 de diciembre del 2021 llevando san rafael a otro nivel estas son cuatro normandas programa en rojo las vacas se hicieron muy poquitas no se hicieron más de 15 o 20 si es un trabajo de pronto porque creo que todas son de 11 años y creo que todas son hermanas del mismo todo porque hay un solo trabajo porque este ganado acá en la zona nuestra no se vende aquí no viene nadie de cartagena ni de cincelejo ni barranquilla a preguntar por normandas este ganado normando se usa mucho se utiliza mucho o se trabaja mucho en la zona cafetera en el departamento de caldas de rizaralda de quindío para esos cerros en la tierra fría se trabaja se trabaja mucho el normando por y este normando estas son vacas de todas garantizadas la de menos de 10 litros de leche vaca hasta de 14 15 litros de leche sin sin ninguna ayuda con su cría y en un solo en un solo ordeño aquí no conozco el primer costeño que me haya preguntado berto necesito 10 normandas por blaman eso no existe entonces ahí tenemos la muestra porque la muestra de pronto llega un hombre de caldas y quiere 20 embriones de normandos se le hace pero lo más seguro es que no va a llegar seguramente es que no va a llegar pero ahí la tenemos este es el famoso helford por braman rojo es un ganado que me encanta me gusta no es el ganado que recomiendo para leche son vacas de 7 de 6 litros de 8 litros de pronto entre 10 hay una que da 12 litros pero no es la bondad de este ganado pero este ganado tiene una bondad por encima de todos los ganados que hacemos acá que la producción de carne es extraordinaria aquí en estos tenerlos los los provey yo recién destetos en un poterito comiendo angletón dos desteticos y a los dos años exactos los peces y pesaban 625 kilos de mucha carne entonces yo hago esto con más por hobby que por por negocio aunque se venden cositas se venden por ahí toreticos se venden ovillitas la muestra es que apenas hay 12 14 animales de estos pero lo hacemos y ya con este ganado llegamos también al tres cuartos y al cinco octavos tres octavos entonces con una muestrita de él por programan que me encanta que me gusta pero no es el que recomiendo para que le dé leche no porque son vacas de 6 de 7 litros de 8 litros pero son vacas muy comunes para este obligo lo hago por hobby esto sí lo hago por hoy me encanta ese color por la estas caras son hermosas y ya es una raza sintética lo que llaman cinco octavos tres octavos esto es el producto de una de una vaca brama con un toro gelfort la hija se preñó con un toro gelfort y la hija se peñó con un toro brama aquí la hicimos con otro avance que la la hija del del gelfort por el brama la preñamos con un tres o con un con un tres cuartos y nos dio la bráfora están registradas bajo este lote de cuatro va a ser parte del remate del tributo al rojo que vamos a celebrar en villavicencio el 4 de diciembre son animales hermosos porque yo ya hablé de la raza helford f1 esto es el bravo cinco octavos tres octavos ganado hermoso espectacular como digo no son las vacas de más leche es una vaca de mucha producción de carne esas las pongo a disposición van para el remate el 4 de diciembre es un lote a todos los amigos de la asociación colombiana de criadores de ganado jersey es un placer contarles que hoy estamos en caucasia antioquia 40 metros sobre nivel del mar con jersey para el trópico jersey por brahman las dos cualidades que se vinculan que se unen y se fusionan la raza jersey y la raza brahman un 50 50 en este momento 50 por ciento de cada una de las razas un componente racial que se vincula como les decía que expresa lo mejor de cada una de las razas generando así un animal fértil un animal longevo un animal con todas las características de adaptabilidad rusticidad para el medio para estas condiciones que son un poco adversas como lo conocemos todos hablábamos de 40 metros sobre el nivel del mar con unas climas fuertes una temperatura casi alrededor de 40 grados y se comportan perfectamente producciones lecheras que van alrededor de los 14 litros la asociación colombiana de criadores de ganado jersey maneja un libro especializado que se llama jersey para el trópico en este libro podemos registrar animales de la raza jersey con las razas brahman gir y gusera en este momento lo estamos viendo brahman por jersey los invitamos muy cordialmente para que trabajen de la mano de la asociación jersey para que cada una de ustedes pueda lograr y pueda llegar a cada uno de los atos lecheros crecer y avanzar y trabajar en unidos por nuestro país estamos en ganadería san rafael a mi espalda está uno de los cruces predominantes de esta ganadería el jersey por programa rojo lotes como éste ganados como éste el mismo cruce vamos a tener en el gran remate tributo al rojo desde malocas este 4 de diciembre sábado a partir de las 3 en punto de la tarde acompáñennos a esta gran fecha de tributo al rojo cuarta versión desde expo malocas villavicencio a todos los televidentes los ganaderos los amigos los el público que este programa muchas gracias por estar atentos a él nos veremos en el remate el tributo al rojo en villavicencio muchas gracias por la compañía siempre a otro nivel ganadería san rafael